Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis? Bueno, ya he vuelto, ya he vuelto, espero que estéis geniales, espero que estas semanas hayan ido espectaculares. Yo sigo estudiando, que aún tengo exámenes, pero voy a empezar ya a grabar y voy a empezar a grabar Signalis, de acuerdo que es un survival horror. Vamos a ver qué tal. Bueno, si me veis un poco atascada es porque voy a grabar con mando, de acuerdo, estoy jugando en el ordenador. Es un mando de Xbox, entonces los mandos de Xbox a veces me cuestan un poco, de acuerdo. Pero bueno, vamos a empezar el juego, de acuerdo. Despierta. Lo que no sé, porque en teoría he puesto subtítulos, pero no estoy ya segura de si los he puesto o no. Vale, ya me puedo mover. Vale, no, no lo había puesto en español, de acuerdo. Lo que pasa es que creo que está en español, latino. ¡Eh! ¡Olé, olé, 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 olé! Paso. ¡Ah! Es que, en serio. Vale, ahora lo que... Ah, mira, este es el mapa, de acuerdo. El mapa es con la I. Bien. Vale, pues parece que a los lados no hay nada. ¿Se marca? Ah, pues sí, se marca puerta rojo o naranja. Es que no. Vale, subir. No puedo entrar. ¿Y por aquí qué hay? Por aquí sí se puede entrar. Vale, pues por aquí mismo. ¡Uh! ¡Hola! ¿Esto qué es? Características de la LSTR, módulo lógico reparador. Al servicio de nuestra gran nación como técnicas navales a bordo de los navíos exploradores del programa Penrose, las réplicas de tipo LSTR, como usted, están equipadas con un módulo lógico reparador MLR. Muchas letras me están poniendo aquí. Lo que les permite reparar rápido y fácilmente a sí mismas y al equipamiento importante para la misión. Ok. Acceso a las funciones MLR. Ingresa en la pantalla alimentaria pulsando X. Selecciona el elemento a reparar. Vale. Pulse A. Vale. Elija la opción combinar. Vale, va a entrar al modo de... Bien. En el modo de combinación selecciona un segundo elemento a reparar usando PLAS. Vale. Usando PLAS. Ese me lo he inventado, ¿de acuerdo? Pero sí, usando izquierda-derecha. Pulse A otra vez para combinar ambos elementos. Para preparar daño en el cuerpo. Para reparar. Tío, no sé leer. He vuelto a grabar y ya no sé leer. O sea, en fin. Elige un elemento reparador adecuado y luego elija la opción usar desde el menú de comando. Ok. A veces es útil mirar bien un objeto desde todos los ángulos. Selecciona la opción inspeccionar en el menú de comando para entrar al modo de inspección. Vale. Ah, ¿esto se queda aquí? No lo recojo, no me lo llevo, no hago nada con él. Inspect. Estado. Falla crítica de sistema detectada. Ubicación superficie planetaria desconocida. Reporte. Estado de la tripulación. Hay un piloto gestalt sin señal. Vale. Activada. Aterrizaje por todos los daños y sistemas críticos. Temperatura de superficie extremadamente baja. Use indumentaria protectora durante... A, V, A. Vale. ¡Ay! ¿Recoger cinta adhesiva? Soy claro. Bien. Ya no puedo mirar nada más. Ok. Pues nos vamos. Ah, mira. Así... 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 Y así puedo... Vale. Así puedo mover más rápido. Ok. ¿Esto es alemán? ¿Esto es alemán? ¿Mess? ¿Mann? Ok. Mira, sí. ¿Aufklärungs? Vale. Manual de operaciones de campo de navío Penrose. Los navíos tipo Penrose de la Marina del Pueblo Eusan son navíos de exploración espacial económicos, desplegados más allá del límite del sistema solar en busca de planetas y lunas habitables, o ricos en recursos naturales para sustentar el crecimiento continuo de nuestra gran nación. Todo navío Penrose es pilotado por un oficial explorador Gestalt con el apoyo de una réplica inspectora de terreno técnica de navío LSTR. Este sistema de compañeros de cooperación Gestalt-Réplica resultó exitoso en innumerables operaciones de exploración anteriores. El control y apoyo mutuo permite que ambos, el oficial Gestalt y la técnica réplica, se desempeñen de manera óptima. Una vez que el navío es catapultado al límite del sistema solar por un impulsor de masa orbital, el piloto puede ajustar el curso desde el puente de vuelo, mientras que la réplica se ocupa del mantenimiento mecánico del navío. Por cierto, se me ha olvidado decir que este juego me lo regaló por mi cumpleaños mi buen amigo Juanpe. Es que mientras lo leía estaba pensando, digo, creo que no lo he dicho porque ¿qué le vamos a hacer? Así soy yo. Así que si estás viendo esto, muchas gracias y por fin lo estoy jugando. Así que ya está. ¿Dónde? ¿Qué estaba haciendo aquí? En fin. No puedo entrar. Puedo entrar. Pues voy a hacerlo. ¿Qué mal rollo? Este sitio. ¿Eh? ¿Qué es esto? Página de diario manchada. Y tan manchada, como que no se puede ver nada. Despertate el sueño, bla, bla, bla. Yo creo que Tina, cantina vacía. Me preguntaba, no sé qué. Elster miraba por puente de vuelo perdida en sus pensamientos. A veces siento que ta, 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 es hogar. Vale. Pues me lo has dejado súper claro. El catre del oficial Gestalt. ¿Y qué? No puedo hacer nada. No me puedo meter dentro a dormir. ¿No? Bueno, me imagino que no me marcará si me he dejado alguna cosita. Vale. Decidaré un código o algo. Los sistemas de diagnóstico de la cláusula criogénica. Vale. Le he dado por si acaso ponía alguna otra cosa. Vale, parece que no puedo ir a ningún sitio. Oye, por cierto. Ah, mira, ves el inventario. Una cinta transparente de polipropileno sensible a la presión que se puede usar para unirse ya. Lo que viene siendo el celo de toda la vida. O fixo, que he descubierto que hay gente que lo llama fixo. ¿Qué cojones? En serio. Y mi hermana, una de ellas, nunca me había dado cuenta que decía fixo. ¿Oye? Ah, pero sí. Claro, yo he venido por aquí. La trapa está averiada. Esta puerta no se puede abrir. Y yo creo que por aquí es por donde he venido, ¿no? Correctísimo. Por aquí no habrá algo que coger. Me puedo ir. Me quiero ir. Vale, pues la única opción es ir arriba. Tonto. Voy a ver si me he saltado alguna cosa. Tonto. Vale, pues nada, no. Es que estoy, a ver, en realidad estoy mirando... No. No puedo hacer nada. Creo. Porque aquí voy a lo mismo. Ay, no quería bajar. He bajado sin querer. Es que mira, en fin. Así soy yo. Vamos a entrar por aquí. A ver si me he dejado yo... Porque las notas... Vale, digo, a ver si se pudiera dar la vuelta o algo así. Es que, claro, debería encontrar un código. Nada, por aquí no puedo entrar tampoco. Claro, es que necesito algo aquí. Pero... Pero... Pero no sé qué coño pues, eh. ¡Eh! 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 Tío, siempre le doy a las cosas. Acabo de descubrir que me puedo meter por aquí, ¿sabes? Ahí. Chocho, muévete. Eh, vamos a ver. ¡Hermosa! Uy, que no puede salir. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿He entrado por aquí? Pues parece ser que no. Pues nada. Uh, qué mal rollo. ¡Achtung! De acuerdo. Ah, necesito una llave. De acuerdo, vale. Pues entonces nos olvidamos de esto. Nada, esta no se puede abrir. A ver aquí. Esta sí. Bien, 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 bien. Uh, hola. A ver. Una foto maltrecha. Está pegada a los controles. Vale. Sí. Recogí fotografía. Eh, no, quiero... Mira. Vale. A ver. A ver. Son los dos de las esquinas superiores, el del medio y los dos. Vale, perfecto. El panel de control de la nave. A juzgar por las lecturas no hay chance de que vuelva a volar. De acuerdo. No hay chance. El panel de control de Steve Ball. Los controles no responden a ningún mando. Probablemente haya una falla eléctrica. Ok. El panel de control de la nave. Es una causa perdida. Sí, ya lo sé. Pero ¿sabes qué pasa? Que nos gusta cotillear. Hay una falla crítica en los sistemas de beatrizaje forzoso. Bueno. Pues en principio parece que ya está. Vale. Vale, pues entonces nos vamos... Creo que era por aquí. Sí. Vale, a ver si me acuerdo cómo era. Era este, 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 este. Sí. ¿Qué me das? ¿Qué es eso? Está como vaciando, ¿no? Uh, hola. Hay dos víctimas de una llave tarjeta partida al medio de la cláusula que... Al medio dentro. Muy madre mía. ¿Recoger? Sí. Y la vamos a pegar con celo. ¿Qué te parece? Combinar. Magnífico. Ahora me tengo que acordar de dónde era. No, por aquí no. En realidad, por aquí no. Creo. Es que he llegado a punto que ya no sé dónde estoy yendo. Ah, pues sí, era para abajo. Vale, pues venga, vámonos. Ay, no, este... Sí, lo que tengo que hacer es ponerme un traje. Venga, yo también. Ya me vale. Sí, ¿veis cómo me pierdo? Yo sola. Pero es aquí, creo. Si es que... Mira, ¿ves? Aquí sí. Quiero... En realidad quiero... Usar... Sí. Vale. ¡Bien! Qué bonito. ¡Uh! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, sí que parece que esté andando, sí. Yo estoy yendo recto porque en realidad no sé dónde estoy yendo. Vale, vale, ya está, sí. ¿Qué se ve tan brillante? ¿Pero cómo vas a bajar por esas escaleras, alma de Dios? ¡Te vas a matar! Y lo que es peor, me vas a matar a mí también. ¿Qué? Dentro del hoyo, sí, ¿por qué no? Total, que es lo peor que puede pasar. ¿Que muramos? ¿Tengo que andar? Ah, pues sí. Una serie de libros imperiales viejos, estoy casi segura de que están prohibidos. Vale. Imágenes oscuras de una costa y una isla, ¿son fotos? Vale, esto es lo mismo. La bandera nacional. Hostia. Hay una caja fuerte pesada atada con cadenas. Necesitaremos llaves. Por ahí es por donde he venido. Un interruptor de luz. Mejor no lo enciendo, ¿por qué no? Hay un tomo de aspecto antiguo sobre la mesa. Se siente como si me llamara. ¿Recoger el rey de amarillo? Sí. No, 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 no. No, 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 no. Sechs, nul, eins, sieben, nul. Zwei, vier, drei, zwei, sechs. Excavados son secretamente inmensos hoyos donde debían avastar los poros de la tierra. Y han aprendido a caminar unas criaturas que solo deberían arrastrarse. Recuerda nuestra promesa. Despierta. Despierta. Oye, pues muy buena intro. Me ha gustado mucho, eh. Bueno, bueno. Leng orbital. O sea, es alemán. Pero lo que no sé es el otro idioma, no sé si es chino o japonés, no tengo ni idea. A ver, capítulo 1. Synchronicität. Vale. Tengo una curiosidad, por cierto. Ahora la cuento. Vale. De acuerdo. Vine hasta aquí a encontrarla. Ya no hay vuelta atrás. Los cubículos de un baño en diferentes condiciones. Vale, no parece que pueda entrar por ninguno, ¿verdad? No. Tengo mapa, tengo mapita. Pues mi curiosidad es que yo viví un año en Alemania, entonces sé algo de alemán. Y lo hablo. Lo entiendo. Lo que pasa es que llevo mucho sin practicarlo, así que lo tengo súper mega oxidado. Estoy viendo aquí esto. Le damos la bienvenida a S23 Sierpinski. Aeon seleccionó a usted para su reubicación en S23 Sierpinski, ubicado en Leng, en la frontera del sistema solar S23 Sierpinski, es el lugar perfecto para empezar de cero. En nuestra escuela vocacional de Tralala, usted aprenderá habilidades nuevas de Tralala, que formará su futuro como miembro productivo de nuestra maravillosa nación. Aquí aprenderá todo sobre extracción de materiales, refinamiento de menas, ¿de menas? Y producción de municiones, ayudando así a nuestra nación en la ducha contra el remanente del imperio. Y por supuesto el aprendizaje no es solamente teórico. Aeon le permite ganar su sustento poniendo en práctica lo aprendido en el trabajo. ¿Le preocupan su familia, amigos y ex colegas? Pregúntele a un protector sobre nuestro plan para compartir raciones. Una porción de sus marcos raciones se enviará al beneficiario que usted elija. Pues mucha gracia, ¿no? Bien. Vale, aquí necesitamos una llave. Hay una tarjeta llave con una nota pegada en la ventana de la recepción. Por falta de personal o recién llegados deben reportarse en el salón de clases 4C noreste. A ver, ¿me puede estar la tarjeta llave? Antes le he dado, tío, y no me la daba. Sí, recogí la llave. Es que, tío, yo no entiendo nada. Usaste la llave. Ven, pues venga. Va para adentro. Hola. ¿Qué tal? Me persigue esa cámara. Bien. Me persigue esa... No me gusta. Vale, por ahí no. Un momento. Vale, sí, por aquí no se puede. Me tengo que asegurar, ¿de acuerdo? Por aquí tampoco. Discúlpame. Denkan dir... Derekel. Derex. Recuerdo la regla del 6. Nunca lleve consigo más de 6 elementos. La propiedad privada es un privilegio. Mantenga sus bolsillos vacíos y su bolsa liviana. No me gusta. Usted no se levante, ¿vale, caballero? Ese ahí. Qué habitación más rara. Esto no se ve. Vale. Memorándum. Códigos de las cajas fuertes. Me han hecho saber que al menos un obrero conoce las frecuencias de transmisión de códigos de las cajas fuertes a muradas de los protectors. Cualquier obrero conectado con esta filtración debe ser interrogado hasta que se encuentre al culpable. Queda restringido el acceso a radios por parte de todos los obreros hasta el próximo aviso. Adler. Ok. Ah, por aquí puedo pasar. Es que las palabras, tío. Aufzeichnungen führen. Vale. Registre todo. Siga siempre el protocolo. Recuerde, si no lo escribió, no ocurrió. Pida los formularios correctos a la administración y guarde sus archivos con frecuencia. Esto es una sala de guardado, ¿puede ser? Formulario de solicitud de servicio F29. 81, 21, 84, perdón, 21, 4. Yo no sé hablar, ¿eh? Formulante, réplica, estatus personal, departamento. Objeto de servicio, caja fuerte amurada, alta seguridad, Monde en Tuchte. Tuchta. Tuchta. No, era Tuchta. Bueno. Salón de clases 4B. Descripción a caja fuerte amurada en el salón de clases 4B. Se sigue reiniciando a la combinación predeterminada. ¿De qué sirve un sistema de transmisión de códigos por radios? Nuestra caja fuerte solo se puede abrir con el código manual. Con el código del manual, perdón. Uy, no. Ah, mira, puedo guardar. Guarda. Sí. Muchas gracias. Ah. Me hace feliz guardar. Me hace muy feliz. Vamos a ver un momentico que por aquí. Hostia. Vale, lo bueno es que me marca las puertas por las que no he intentado entrar. Este me marca, la amarilla es la que necesita una llave. Las naranjas o rojas. Creo que eso es naranja. No puedo entrar y las grises son las que todavía no he probado. Así que bien está. Lo que no sé es si volver atrás un momentico para comprobar las otras puertas. De acuerdo. Pues, 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 pues. Tú estote quieto, ¿vale? Por cierto, no he mirado eso. Una unidad de eule muerta está en un estado terrible. Unos biocomponentes que parecen infectadas sobresalentemente su coraza dañada. ¿Qué pudo haberle causado esto? No lo sé, pero se va a levantar. Segurísimo. Una unidad de eule muerta. ¿Por qué la abandonarían aquí? Hola. Un visor de microfilm y tarjetas de apertura. Si tuviera una tarjeta de apertura podría haber su contenido. Vale, pero no la tengo. Un kit de primeros auxilios sencillo. No puedo usar nada de esto ya que no fue diseñado para réplicas. Parece que haya nada. No puedo usar nada de esto. Quieto todo el mundo. Nos vamos por aquí. Vale, por aquí no. Pero por aquí sí. Vale, prepoten. No correr por los pasillos. Está prohibido. Reporte y respete a sus vecinos. Correr es muy ruidoso. Ay, perdonadme. Vale, una caja fuerte. No tengo nada. Pues nos vamos. Por cierto, ¿eso qué era? La clase. ¡Ah! ¡Oh! Te marcan los puntos. Vale, vale, vale. Eso está chachi. Me gusta. ¡Hostia! ¿Una unidad Elster? Deberías irte de este lugar. Este complejo está perdido. Regresa antes de que sea demasiado tarde. Estoy buscando a esta mujer. ¿La viste? No la conozco, pero quizás sea una de las obreras. Coño. Todos los obreros de Gestalt fueron enviados a la mina debajo del complejo. Si sigue viva, probablemente esté ahí abajo. Vale. Hay un elevador de acceso a la mina a un nivel más abajo de aquí. Pero necesitarás una llave de administrador para usarlo. Pues me la podrías dar. Vale, yo estoy viendo un papel. Voy enseguida. He venido de ahí abajo, ¿verdad? Por aquí no puedo entrar. Vamos aquí. Ah, mira. Recoge la llave de protector. Sí. Esta tra... Vale. Llave del salón de clases. Ah, ya, ya. Vale, ya sé dónde tengo que ir. Sí, 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 sí. Ya sé dónde tengo que ir. Que no se mueva ni Dios. Creo que era por aquí. Quieto, ¿eh? Vale, para abajo. Sí, usa esta llave de protector. Genial. Entra. ¡Olé! Ya empezamos con los cajones que no vienen. ¡Oh, una pistola! ¿Recoger pistola? Por supuesto. ¿Recoger tarjeta de apertura? Pues claro. Vale. Manual de usuario. Es una pistola semiautomática de proceso corto y cierre bloqueado con una recámara de 10x20. Confiable y versátil. Primero equipar la pistola. Para utilizar el arma LT para quitar el seguro y activar el modo puntería. En el modo puntería, tanto RT como A dispararán el arma. De acuerdo. RB iniciará la recarga. De acuerdo. No desperdicie municiones, ya que son un recurso de la nación. Cuando el blanco caiga, intente rematarlo con una patada o un golpe de bastón para ahorrar municiones. Buah. Nos vamos a hinchar a dar pata... Ay, perdón. No quería hacer esto. Nos vamos a hinchar a dar pata... Quiero cerrar el cajón, en realidad. Ahora sí. Memorándum. Anuncio lo siguiente. Por órdenes de Aeon, debido a los eventos... El eventos... Hoy no sé hablar. Eventos recientes, de acuerdo con la nueva regulación de medios de interés público. El término... Vamos a decir el término basura. El término mierda. En uso actualmente en varios complejos de Aeon, deja de ser admisible y no se debe usar más. Los sectores y departamentos que lleven ese término actualmente deben ser renombrados inmediatamente. El personal administrativo deberá tachar el término de todo letrero y documento hasta que la terminología de reemplazo sea enunciada. De efecto inmediato, el uso del término en conversaciones y correspondencia es una ofensa, que se castigará con dos ciclos de doble turno laboral. Hostia, eso sí que es un castigo, ¿eh? Es una tarea difícil, pero lo todos debemos hacer de nuestra parte. Recuerden siempre, nuestro lenguaje le da forma al mundo. Un mundo perfecto requiere un lenguaje perfecto. No, 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 no Vale, tarjeta con un flamento de microfilm, entonces tengo que ir... Ay, no. Vale, a la biblioteca que está hacia arriba. Vámonos. Lo sabía. Ir a tu puta casa. Jave en paz. De acuerdo. Ah, hola. Estoy aquí de casual, con un cuchillo lleno de sangre. Lo normal. Tú tampoco eres de aquí, ¿verdad? No. Soy Isa. Isa Ito, pues encantada Isa. Te recomiendo que tengas cuidado, en este lugar está pasando algo malo. No sé qué ocurrió, pero probablemente sea peligroso seguir avanzando. Está bien, te entiendo. Yo también tengo algo que hacer. Cuídate. Espero que encuentres lo que buscas. Pues muchas gracias. Qué maja. No le voy a decir nada que no se cabre que va con un cuchillo en la mano, ¿sabes? Cualquiera le dice algo a esta mujer. ¿Ya? A ver que ahí hay una nota. Nota de Isa. Erika, si encuentras esta nota, a pesar de todo lo que pasó, yo vine a buscarte. Vale. Usar tarjeta de apertura. Yes. Caja fuerte amburada de alta seguridad. Vale. La caja fuerte amburada cumple con las regulaciones de equipamiento de seguridad pública EUSAN 41 y 43 y presenta una puerta kraftstal de alta densidad asegurada con un teclado numérico. Producida con orgullo, bla, bla. Ingrese el código usando el teclado numeral. Presiona la tecla confirmar en la parte inferior derecha. Si es correcto, se encenderá una luz verde. Rota el dial de la izquierda para abrir la puerta. Vale. Ingrese el código de fábrica predeterminado. Me voy a apuntar. 20. Sí. Ay, no. 20. 4, 5, 1, 2. Vale. Con la puerta ingrese el link. Antenca presionada la letra durante 10 segundos hasta que la luz verde se encienda. Bien. Pues tenemos que ir en... Ah, sí, a la clase. Entonces tenemos que bajar hacia abajo, luego a donde la sala de guardado. No va a correr. No, no, señora. No. Ah, no entra, ¿no? Vale, vale. A mí déjame en paz. ¿Qué hemos dicho? Dos, cero, cuatro, cinco, uno. ¿Recoger llaves del salón de clases? Yes. ¿Y eso dónde está? Me he equivocado, de acuerdo. A ver. Será aquí, en lo de aula. Vale, lo que pasa es que voy a guardar. Que hemos hecho unas cuantas cosas, voy a guardar. Y el tema es que voy a ir a comer también. Hola, Gemma. Sé que te gusta mucho cuando digo estas cosas. Bueno, pues, 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 del salón 4C, de acuerdo. Y eso, no, mi cielo, siempre me equivoco. Vale, supongo que tendré que ir al aula. Vamos a ver. ¿Y esto? ¿Recoger parche reparador? Sí. Vale, ¿y eso qué es? Me vais a perdonar. Un parche adhesivo de un solo uso sellado que contiene un agente coagulante para emparchar áreas dañadas. Restaura una pequeña cantidad de salud progresivamente. Vale. A ver, que tengo un poco de pelea con el volumen, ¿de acuerdo? ¿Y esto? ¿Recoger munición? Sí, 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 recoger, recoger munición. ¿Qué tal? ¿Usaste llave del salón de clases? Entra. Olí. Vale, nada, pues, me tengo que ir por aquí. Hay un hoyo. Vale. ¿Tirarse por el hoyo? Sí, claro que sí. Lo que digo siempre, que es lo peor que puede pasar. Está preparando la cena. Qué bien. Me gusta la carne muy hecha. Tengo un poco de miedo, no voy a mentir. Sobre todo porque no sé dónde está ese carnicero. Una unidad de hule muerta, la piel sintética y el cabello de su cabeza fueron reemplazados con una capa de gasa delgada y mojada. Le faltan partes de su coraza de polietileno, por lo que algunos biocomponentes están expuestos. Me pregunto cómo ocurrió esto. Vale, por aquí puedo entrar. A ver, vais a perdonarme. Disculpa, ¿tú te vas a levantar? No me apetece. Vale, aquí necesitaremos una tarjeta llave. Bueno, de hecho, te vas a levantar que no sé si es una persona. Vale. Vamos a... Antes de ir por ahí, ¿vale? Vamos a ver un momento que hay aquí. Uy, quería ver el mapa. Vale. El lobby del... Por aquí no se puede ir. Tarjeta. Vale, pero no quiero irme por ahí. De acuerdo. Bueno, vale. Bueno saber todo esto. Que no se mueva ni Dios. Me puedo volver muy loca como se mueva alguien. Ah, no, yo quería... Bueno, es igual. Que no se mueva nadie, he dicho. Vale. Me sirve. Eso es una persona. Eso son dos personas. Sí. Ah, no, es un uniforme. Vale. Los habitáculos de los obreros. Vale, parece que hay un papel aquí. Sí. Diario. Los protectors han estado preocupados últimamente. Ocultan algo. Hay menos... Lo que sea. Plan de relaciones no para de cambiar. Alina dice que estoy imaginando... Siento su miedo como si fuera mío. A ver qué le temen. Pues tú dirás. Vale, a 64. Estate quieto, ¿eh? Vamos a tener la fiesta en paz. Vamos por aquí. Vale, otro papel. Nota grabateada. Patealos en el piso. Pate... Vale. Pues... Sí, lo haré. Me gusta patear cosas. Vale. Ah, mira, ahí hay otro papel. Es un... Si serán balas también. O algo. Diario de Alina. Me siento un poco mareada hoy. Espero que no sea esa gripe nueva que anda dando vueltas. No puedo darme el lujo de perderme más turnos. Ese Storch en la fábrica me regañó durante una eternidad por haberme desmayado en el trabajo la última vez que me resfríe. Hace unos días que no veo a Elster. Espero que esté bien. Desde hace un tiempo que no paran de desaparecer personas en la mina. Incluso réplicas. Ni los protectors parecen estar a salvo. A ver. Yo lo que quiero... Porque no sé si eso que hay ahí... Bueno, pues parece que no lo puedo coger. Un uniforme de obrero. Se ve viejo y bastado. A todo es... Vale, tengo dos puertas más por las que ir. Pues vamos. Eh, disculpa. No había dado cuenta. Formulario y solicitud de servicio F-29. Vale. Status guardia. Alojamiento de obreros. Corredor del bloque. Descripción. Atraba en la puerta personal a 26. Anda mal otra vez. Se solicita cerrajero. Estado de servicio. Se extravió la llave electrónica de reinicio. Armé un kit de apertura de cerraduras, pero la administración transferió la prioridad a los motores de los elevadores. Así que la apertura de la cerradura quedará para el turno siguiente. Este momento es cuestión de prueba y error. Búsqueme si necesita una llave para abrir la escondilla de servicio o pídale a la administración. Da igual. F-5. Vale. Vale, requiere llave. Pues nada. ¿Qué tengo? ¿Un parche adhesivo? Vale, no. Esto es munición. No tengo nada. Es que yo sigo pensando que ahí hay una cosa y que no se me selecciona o vete a saber. A ver, A64 es esto. A ver si tengo que ir al ascensor. Ahora sí que sí. Y luego volver. Y a todo esto, el ascensor. Vale, tengo que salir por esta puerta. Todos quietos. Que no se mueva nadie. Así me gusta. Muchas gracias. Esto es el ascensor, evidentemente. Llave del ala oeste. Vale. A ver dónde vamos. Disculpa. Decid una identificación de protector. ¿Esto qué es? Obreros, sala de hospital, personal, protectors. Vale. O sea, estamos en el 2. A ver, un momentito. O sea, estamos en mantenimiento, parece. Ah, no, no. Es en trabajo. Ah, mira. Recoger llave de las cotillas. Vale. Sí. Lo que no me acuerdo es dónde estaba eso. Me quiero ir. Así es como me voy. Vale. Oye, me ha quedado un sitio por entrar. Ahora que lo estoy pensando. Todo el mundo súper quieto. Os lo digo en serio. Que no se mueva nadie. Se me puede ir muchísimo la pinza. Ah, mira, claro. Esto es lo de la escotilla. Sí. Disculpa. Hostias. No sé esto cómo va. No sé esto cómo va. Estos puzzles es que se me dieron un poco de... De aquella manera, en realidad. No sé lo que estoy haciendo. No, no creo que sea tan arriba. A ver. No sé lo que tengo aquí. No sé. No sé, no sé. Bien. Contigo. ¡Vamos. ¡Vamos. Vale, espera A ver Vale Oh, lo que me ha costado El caso es que es facilísimo Pero me ha costado, me ha costado Eh... Puta vida, ¿dónde estoy? Vale Llave del ala este Vale, pues los baños ¿Baños? No ¿Por qué he dicho baños? La caja está cerrada con llave Parece que uso una especie de llave cuadrada Vale Pues no tengo Vale, aquí tengo cosas para guardar Ah, y para guardar Pues eso es lo Igual que la foto también Claro Recoger parche reparador Pues mira, lo voy a recoger Bueno, este me lo voy a llevar Vale, ya que lo hemos encontrado A ver, voy a mirar que más hay Guardo Y lo dejo Reporte interrogatorio Contrabando encontrada en casillero Uso ilegal de radio Uso ilegal de radio Doble turno laboral Obscenidad al estado Desmayo durante el interrogatorio Acceso no autorizado Vale Recoger llave del ala este Sí Bien, bien Recoger munición Sí Me gusta recoger munición Me han hecho saber Que al menos un obrero Conoce las frecuencias de transmisión De códigos de las cajas fuertes Amuradas de los protectors Cualquier obrero conectado Con esta filtración Debe ser interrogado Hasta que se encuentre al culpable Queda restringido El acceso a radios Por parte de todos los obreros Hasta el próximo aviso Vale Recoger aturidora descartable Sí Sí, sí Debido a sucesos recientes He solicitado a los miembros De personal del complejo Que se familiaricen Con el uso de los dispositivos De electroimpulso Hemos sido provistos De un cargamento A aturidoras descartables Para uso en entrenamientos Por favor Lea el manual Adjunto Para más información La aturidora Es una solución No letal Descartable De corto alcance Que se utiliza Para incapacitar a individuos Que se rehúsan a cooperar Se puede equipar En la casilla de herramientas En la pantalla de inventario Una vez equipada Aparecerá en la esquina Inferior izquierda De la pantalla de inventario Se puede usar Con una sola mano Sobre la marcha Incluso mientras se apunta A otra arma Eso está bien Una vez equipada Para usar La descarga eléctrica De alto voltaje Podría hacer arco Y alcanzar A los individuos Cercanos al objetivo Úsese con cuidado No usar en ancianos Embarazadas O individuos Con enfermedades cardíacas Conocidas A menos que sea Absolutamente necesario Deseche la aturidora Debidamente Tras utilizarla Me la marca ¿Verdad? Sí Ah es Vale Es desde el otro lado De acuerdo Vale Pues creo que voy a guardar Aquí Ah vale No he dicho nada Pues nada Voy a guardar Y lo voy a dejar por ahí Porque creo que se me ha quedado Más de una hora de vídeo Así que Nada Como siempre Contadme qué os ha parecido Este primer esto Este primer vídeo Y pues ya nos vemos En el siguiente Así que Como siempre Muchísimas gracias Y por fin Comentadme qué os ha parecido Adiós Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el video.